¡Liberar, liberar al Mapuche por luchar! Todo el mundo puede ver como a nosotros se nos criminaliza, se nos encarcela, se llenan las comunidades, se golpea a los niños. Imagínense por un lado, muestran a un pueblo como que ellos lo cuidan, como que ellos valoraban a sus pueblos originarios, pero por otro lado, cómo realmente se están realizando las cosas no se muestra en ningún lado. El Estado chileno tiene un actuar que ya no es un actuar nuevo, es un actuar que ha llevado por décadas no solo este gobierno. Entonces es una persecución constante y un ataque constante a través de los medios de prensa que deslegitima todas las luchas que tiene el pueblo Mapuche. Lo real es que hoy día, hoy día el pueblo Mapuche está sitiado militarmente en la Araucanía, en donde no se respetan ni siquiera los derechos del niño, en donde se entra a los colegios con armamento de guerra, se interroga a niños de 6, 8 años. Esto ni en Palestina, yo creo que ha sido tan grave como acá y silenciado, silenciado como ha sido aquí. Bueno, pues gracias a toda la movilización Mapuche y sobre todo gracias a los medios alternativos y a los medios de comunicación que están hablando de esto, podemos saber en Europa qué es lo que está pasando realmente. Creemos que esta huelga es muy injusta por la situación en la que están estos presos políticos Mapuche, que están juzgados con una ley que no es una ley injusta, es una ley de la época de Pinochet y creemos que es una situación humanitaria muy grave. Porque es cierto que los medios de comunicación principales no están informando de la verdadera situación del pueblo Mapuche y de la difícil situación de criminalización que se está haciendo. Entonces, gracias a los medios alternativos por informarnos. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes hacia las comunidades Mapuche viniendo desde el Parlamento Europeo? Que tienen respaldo, que tienen nuestra solidaridad y sobre todo que tienen nuestro respeto internacional en una defensa de un problema que sabemos que es territorial, político, humanitario y jurídico. Y que desde luego hay parlamentarios y parlamentarias progresistas en Europa que estamos defendiendo esta situación. Queremos aprovechar que estamos aquí en esta asamblea de parlamentarios latinoamericanos, de parlamentarias y parlamentarios europeos para, desde la expresión de algunos diputados progresistas, transmitir la solidaridad internacional con el pueblo Mapuche, con esta justa causa, con esta resistencia. Y desde luego deciros que no estáis solos, que se están conociendo los problemas, que se están conociendo más allá de estas fronteras, las causas de nuestra lucha y, sobre todo, el objetivo, la estrategia, la defensa de un territorio, la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, lo que nos honra poder estar hoy aquí. Primero en las instituciones y luego en la calle. Primero en los parlamentos y luego con las personas. Cuando se habla de inversiones, hay que invertir en las personas, hay que invertir en los pueblos. De eso se trata, de los pueblos, de los derechos de los pueblos, del derecho a su libre determinación, a su autogobierno y, sobre todo, de respetar los derechos humanos. Por eso, seguid adelante, no estáis solos y, sobre todo, adelante con vuestra dignidad. ¡Viva la daylight! ¡Viva la seguridad! ¡Viva la seguridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!